Muchas ganas, la verdad que a Emilia la conozco hace muchísimos años, desde el 2019, algo así, y tengo muchas ganas de verla en directo aquí en el Starlight, tiene que ser un espectáculo, así que muchas ganas. Tengo un montón de ganas, la verdad que estoy preparando algo súper especial para ese día aquí en el Starlight, pienso regalarle a la gente el mejor show posible, así que espero que les guste y sobre todo preparándolo con mucho cariño. Pues es el álbum más personal de mi carrera, sin duda, le he dedicado mucho cariño, muchas noches en el estudio, que no he podido dormir y las he empleado en hacer música, llevo con este problema mucho tiempo de que siempre me inspiro por las noches y es cuando el cerebro se me activa para hacer canciones y este disco ha sido así, el disco más especial de mi carrera, así que ese día lo vamos a estrenar aquí con la gira, pues más feliz que nunca. A Eurovisión la verdad que no me veo presentándome, pero bueno, estoy en un momento de mi carrera que pienso disfrutarlo al máximo, donde todo está yendo increíble, siento que es una chimenea que está ahí ahora mismo echando fuego y lo único que quiero es meterle leña y aprovechar este momento lo máximo posible y dejarle Eurovisión a otros compañeros de la industria. Bueno, a todos mis amigos de Starlight Occident, por aquí ahora Mateo les envío un abrazo fuerte y espero que disfruten de mi show próximamente. Un beso. Gracias. 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 Gracias.